Wildlands Aquí su buen amigo Yolol Your friendly neighbor, Yolol Edgar me envió un reto en el último video que publiqué de este y está bastante padre La idea es entrar a la... Infiltrarse a la base donde está el pozolero Capturarlo utilizando solo pistola y sniper Pequeño graneta ya capturamos al pozolero Así que va a ser un pequeño intercambio En vez de capturarlo hay un documento que está ahí en esa base Y ahorita fui y le di una checada Entonces va a ser así Health Stealth Pero para qué hacer las cosas fáciles y podemos hacerlas difíciles, ¿verdad? Vamos a hacer algo bien más interesante aún Al norte de esta posición hay una base con un helicóptero Voy a tomarse helicóptero sin ser detectado y pienso llegar Por allá A donde está el pozolero que está a dos kilómetros de aquí Vamos a ver De antemano les aviso que soy pésimo manejando moto Así que probablemente termine embarrado en algún lugar A ver, déjame morir en tu Y a ver si no lo regué ya A ver, pasa esa Mateo Alfa Oh la la No, lo he regado Aquí está Este Ay, Dios mío Había otro helicóptero por aquí Pero en dónde está Bueno Ahí arriba Llegando a la noche a la La noche a la profeería para hacer la mision Mierda ¿Dónde está mi moto? Vamos Ahí está Ok, vamos Llegar Lugar alto Ahí viene Lo de ayudar Pueblos Pero hay vigilancia Aquí hay que dejar Los No, ese cartel Es el cartel Y ahí Ahí viene Parlos El membrón Que es verdad Uno menos Ya no voy a utilizar la moto Creo que podemos Asomar ese Acuérdenle Para acercarnos Realmente El pozo Lero Creo que Tengo que ir Por ambicioso No se va Todo el caño Ok Que bien Vamos a sacar A esos En la mano Un minigun Minigun Shit Minigun Civilian En el área Watch Un minigun 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 ¿Qué es? Lo encontramos. La tarro otra vez. Ya es de noche. Ya es de noche. Ok. No. No es el que quería. Pero está perfecto. Estamos apagando las luces. Solamente. No. Ahora. Si no está. La pista. Lágicamente aparece. Ahí está. Vamos volando. Ando bajo. Pasamos. Checkpoints. De. 200 metros. Creo que hay una cierta distancia. Ahí está. Ahí está. Vamos en. Sin que no. Sí. Sniper. Ok. Tiro. El posolero. Un poco. Está en un edificio. grande. Creo que estaría. Entisamente. Ok. Bueno. Obviamente. Si me cubren. Empiezo desde aquí. Ahí estamos. Voy con seguridad. Ok. Dejamos. A ver. Aquí debe haber. Per. Venga. Ok. Aquí hubo. En el cartel de Santa Blanca, la verdad es que... en el cartel de Santa Blanca, Hay tanta caída de la bala de los juegos, pistola. Los juegos simulan la bala del proyectil, padre. Ahora sí que tradicionalmente el láser no importa, aquí está padre, tienes que darle un blanco en movimiento. ¡Vamos! 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 Recuerdo que no hay perk ese que tienes p***a silenciosa. Hay que tener 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 que pensaras. Ok. ¿Por qué? Ese ruido no se dio con IPX ¿Recuerda Splinter Cell? Aquí hay algo raro Mejor sería si tuviera pulso electrónico Otra vez, ahí vamos Es que como el SS Ahí está, así No oscuro como creía Se van esos dos puestos donde quiero ir Podría liberarlos pero sinceramente Estel y ellos Están lejos de mi objeto 26 Una vez alguien Se van a no tomar una de aquí Hay que movernos rápido Tener cuidado Ok, no vamos a irnos Al posolero ya lo Hacer unos documentos Pero aún así Una vez que caben todos Ruta por el avión Ok Mis chompas Námonos Námonos Má, you know Changed my life Bajo You're the best I can But those bastards I'm helping them destroy my country I'm helping them destroy my country I'm using the container You only want Suing that, Chuiquito You are You are a survivor You are doing that to protect the people You're pulling drones So you try north I've been trusted People I help Marios Using color Fuck Stuck Can't look at my I help No, Ramón You are no ER See ya I've got eyes on a cat I've got eyes on a cat This is like a bus Can't get a helicopter Mmm Ok Go over here Close to the parking area Ok, creo que no puedo salir Misma ruta, perdón Tenemos un tank Cuidado Ya tengo por lo que vi Quiero extraer un documento Quiero extraer una perda Uy Al rato sonaba bastante feliz Si se les ocurre Dejalo en la zona de comando La ultima vez Elabrar la face filtración Damn No Fuck asset Allá arriba Animar a台灣 Las aquariums Matorrales Aquí veo en el helicóptero Tiempo llego en esto Tiempo correr distinto Ok, eso estaría Recuerda Aquí llegar la verdad es que este nivel aquí está el trabajo aquí hay varios tíos pero bueno esta es 19 aquí hay nuevo hay más fotos vamos a ver si se alcanza a tomar esas fotos pero los edifican como bonitos vamos a ver ¿sí? bíjame 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 La ratatuita Mal fix En ese me pude haber descontado Es que es el helicóptero suplante Vámonos Conejo Muy bien no salarla pero al menos Completo Un sal Tacticos Ya saben dejen sus comentarios Y Aventármelos Ando jugando este con mis amigos De Rangers Rangers HDL Se me hizo más padre Los juegos abiertos Es Alpha Drop Points Oh Esta Mateo Alpha Uh Dos kilómetros Victoria hay un cerca de este lugar Cuidado Que si me encantó estos controles Después de muchísimo más abierto Para quien no le gustó puede regresar Los contó un poquillo más arcade Está bien A quien Me recuerda mucho a mi llamada De ser este Todo está chido Y Ahí es Claro Y esto saben Hecho al canal de YouTube Suscríbanse Los nuevos de Airsoft Y de Twitch También ¿Estás? Oh que No 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 No